¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, son las 10 con 15 minutos y me da muchísimo gusto saludarles amaneciendo en esta realidad tan cruda que nos ha conmovido a todos los que habitamos en esta maravillosa ciudad de México en donde los sismos vienen siendo una historia tremenda desde aquel sismo del 57 y luego ese gran macro sismo de 1985 precisamente el día de ayer a 32 años se repite de esta fecha que todos recordamos quienes estábamos en ese momento el 19 de septiembre pero de 1985 el día de ayer de nueva cuenta, ahora sin alarma sísmica porque recordemos que las alarmas sísmicas están conectadas al Pacífico y por eso siempre tenemos entre 40 y 35 segundos para reaccionar en este caso como los epicentros son en la placa central de México, en la de nuestro continente que pues está atravesando la pues cinturón de fuego donde hay una buena actividad volcánica por la forma en que presenta las pues los sistemas telúrico volcánicos vivimos en todos los estados del centro y sur de México en una zona de sismicidad y de actividad volcánica que en los últimos años pues ha venido intensificándose su actividad así el día de ayer a la 1 con 14 tiempo del centro de México según la nota del sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvimos un evento que tiene como epicentro 12 kilómetros al sureste de Azochapan, Morelos ha habido 23 réplicas la de mayor magnitud a las 5 de la mañana de 4 grados ya hoy el 20 de septiembre pues estos últimos sismos según su gran magnitud han venido ocurriendo en los últimos años como sigue en 1787 en las costas de Oaxaca y aquí vale la pena Jevan si nos pones el mapa de la sismicidad de la placa del continente americano en la que está México en la parte del norte y que podremos entender por qué la continuidad de los sismos en algunas fechas porque hay una actividad de la placa tectónica de las Américas en este caso de la América del Norte con la falla de subducción del Pacífico y una lengüeta que se le ha denominado la falla de Cocos que es una placa que podemos denominar es una placa de choque que le da las vertientes a las tierras continentales en el caso de América y en el caso de México porque formamos parte de la placa del norte pues justamente es en donde se van a ir presentando a lo largo de los años este tipo de actividades en el caso de esta lámina vemos aquí del sismológico de la UNAM cómo podemos entender la magnitud desde la mayor intensidad sísmica vemos que está colocado el DFA está aquí hacia el sur está Morelos está Veracruz está Guerrero está prácticamente por ello comprender que hacia el sur de la Ciudad de México se dieron afectaciones importantes de colapso de edificios pero también en Azochampan y también en Cuernavaca, Morelos ciudades que recientemente pues no tenían esta experiencia y sobre todo sin alarma sísmica aquellos que no tenían esa experiencia no pudieron reaccionar de una forma rápida se quedaron en sus casas y pues se colapsaron hasta ahora los reportes preliminares porque en estas horas es importante que podamos actualizar los datos conforme van pasando las horas podrían ir aumentando los desaparecidos a heridos y los heridos pues obviamente podrían morir y en ese sentido poder aumentar el número de cifras esta es la descripción gráfica del por qué se tuvo una afectación importante de sobremanera en el estado de Morelos que es quien presenta la mayor cantidad de decesos hasta ahora más de 60 y pues si nosotros los comparamos con otras entidades pues es menor obviamente porque el epicentro exactamente está en Azochapan entonces yo les comentaba del año 1787 en las costas de Oaxaca de magnitud de 8.4 en 1932 en las costas de Colima y Jalisco Jehová, vamos a la siguiente lámina donde vemos el continente y la República Mexicana en las placas en la placa de subducción que está en el Pacífico y la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de lo que es las Américas del Norte y precisamente si lo quieres hacer crecer un poquito más no mucho para que no se vaya de la vista pero entender la mecánica de esta actividad tectónica que viene ocurriendo pues durante los últimos años me refería a 1932 en las costas de Colima y Jalisco 1985 en las costas de Michoacán y precisamente de ellas está precisamente los sistemas de lo que afectó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de hace 32 años en 1995 que está pues más cercano en las costas de Colima todos estos son terremotos de 8.1 grados y ahora en 2017 en el Golfo de Tehuantepec que es precisamente las costas de Oaxaca y de Chiapas en el sur de México que afectaron el 7 de septiembre hace apenas un par de semanas es importante aquí recalcar que no se pueden predecir los sismos y que nadie le salga con el cuento de que ahora viene un macro sismo etcétera porque de hecho pues en cualquier momento ocurren estos grandes eventos como hemos visto en las fechas más o menos ocurre uno cada 100 años esperemos que este sea ya el de principios de siglo estamos en 17 años al inicio de este siglo de 2000 de la cuenta del primer de la primera centuria y pues si nosotros recorremos el mapa lo que vamos a encontrar acá a ver si sigue que van con el mapa y ajustar la cámara para que nosotros podamos ver aquí está el de 1932 esta es la placa norteamericana y la placa norteamericana pues está en contacto con la placa del pacífico y esta placa de ribera termina aquí y después aquí está la masa más abajo la frontera con con Guatemala después nos vamos a referir a ello pero aquí tenemos el de 1932 este es el de 1995 que ya comentamos este es 2003 regresa el enfoque Gevan para que se pueda leer con más claridad muchas gracias este es el de 1985 y aquí están los sismos profundos que se les denomina interplaca la interplaca quiere decir que el sistema de la red de volcanes que siempre están atravesando a México este cinturón de fuego famoso pues siempre también va a tener una interconexión entre el sistema de placas y el sistema de volcanes en este caso se alternó el de el 7 de septiembre que está aquí abajo que ya comentamos aquí está el golfo de Tehuantepec y es aquí donde están la placa del Caribe que viene desde Centroamérica que parte a Cuba a la isla en dos y que eso es lo que hace comprender la mecánica de la derivación tectónica y la morfología de las islas y de los litorales de los continentes estos son los litorales estos son los continentes este es el continente norteamericano este es México pero así como en Japón entienden las personas de manera tal que hay una enorme cantidad de eventos todos los días nosotros en México necesitamos volver a la cuenta y entender que estamos viviendo en una zona volcánica y también en una zona de una alta actividad sísmica en la mecánica de la subducción y de choque entre estas dos grandes placas que es la placa de Norteamérica y la placa de Cocos y la placa del Pacífico esta es la que viene desde el norte y si vemos las fechas 1962 1957 se acuerdan cuando se cayó bueno los que tienen más de 60 70 años el ángel de la independencia que vimos que se movía muy fuerte en estos sismos que en este sismo del 7 de septiembre la el sismo de 1982 el de 98 1968 1978 1985 1902 1970 1993 1903 1950 1942 entonces vemos como se repiten de manera de manera constante las actividades sísmicas en las diferentes zonas de la placa pero de las más importantes obviamente serían las que recordamos pues hace 32 años este 19 de septiembre pero de 1985 y 32 años después el día de ayer a la 1 con 14 con el epicentro en Azochapan y aquí lo vemos este es el punto precisamente aquí está la ciudad de México aquí están los volcanes aquí está el Popocatépetl de la Isla Sigua del pico de Orizaba aquí vemos la Sierra Madre Oriental aquí está la Sierra Madre Occidental y hacia el sur también están actividades pero estas estrellitas que están aquí son los sismos profundos interplaca que quiere decir esto que es una actividad preponderantemente magmática profunda que generan los movimientos de acomodo de tierra dentro de la enorme placa de Norteamérica que en este caso es la que toca a México esto nos hace comprender si nosotros vemos las fechas los que son de interplaca es decir los interiores y no los de nuestros litorales el litoral del pacífico de las costas de Jalisco Guerrero Oaxaca Chiapas Oaxaca son los interplaca y vemos las fechas 1980 1945 1999 1928 1959 1931 1937 1973 y estos sismos corticales 1912 1920 1959 aquí está la zona de casi mil sismos que se vinieron presentando en las últimas dos semanas a partir de la activación de la reactivación de la actividad sísmica de la placa de el Caribe que coincide con la placa de Cocos es decir está haciendo una intersección entre las dos placas esto quiere decir que esta franja precisamente en las fronteras entre el estado de Oaxaca y Chiapas para el 7 de septiembre vino presentando obviamente los grandes sismos que afectaron estos municipios como el de Juchitán donde un tercio de la población ha perdido su vivienda la estructura de servicios tanto de gobierno y otras está también diezmada se han venido presentando diferentes estrategias por parte del gobierno federal local con apoyos internacionales para brindarles a toda esta población pues una estrategia de reconstrucción no se había ni siquiera iniciado la reconstrucción y ya viene una actividad interplaca el día de ayer el 19 de septiembre del 2017 con esta este centro de el foco en Asia Champagne en Morelos también con otra actividad en Puebla porque también tenemos otro sismo que se conectó y esto nos permite comprender muy bien que tenemos una interacción entre los sismos profundos que están conectados con la red volcánica con la red de subducción que en este caso son las costas del Pacífico que son lo que también en resonancia cuando empieza a moverse así se activa la alarma sísmica y por la velocidad tenemos 30 a 40 segundos para poder tomar reacción los que estamos viviendo en viviendas de edificios solamente hasta el cuarto piso todavía podemos bajar del tercer piso para abajo el cuarto piso ya recomienda protección civil y los protocolos que das en los edificios porque resulta ser más peligroso estar en las escaleras y poder bajar pero en el caso de ayer de gracias Jevan de el 19 de septiembre a 32 años a todos nos agarró pues de sorpresa y la gente preguntará bueno es que no funcionó la alarma sísmica si funcionó pero cuando ya estaba el sismo y esto es por razones de que nos alertáramos de que estábamos en un sismo de una altísima magnitud y esta fue algunas de las razones del porqué en algunas comunidades que estaban dentro de los edificios algunas personas algunos grupos no les dio tiempo de reaccionar vino el colapso y desafortunadamente en algunas zonas de la ciudad de México sobre todo insisto al sur de la ciudad sobre todo ahí en la zona de Coapa que es un terreno que no es rocoso que es fangoso porque recordemos que allí estaban los linderos del vaso del valle de Texcoco que conectan justamente con el sistema lacustre que todavía tenemos activo en Xochimilco pues se colapsaron ustedes recuerdan plaza galerías la escuela que se colapsó que fue pues tremendo hasta la fecha están buscando a 20 niños ya hay 30 desaparecidos es decir hay un total de 50 que están en la lista desaparecidos una comunidad de 100 niños es decir estamos hablando de que es muy probable que haya pues 50 niños y las maestras que todavía no se tiene muy claro cuántos son los que están bajo los escombros con la esperanza porque se están haciendo no se han parado los esfuerzos de rescate en esta zona para poder tener la esperanza sobre todo de los padres que algunos de estos niños puedan estar con vida las imágenes que se fueron fluyendo a lo largo de la noche pues son impresionantes lo que yo estuve comentando gracias Jevan aquí les presentamos este es un edificio de altos pisos de una mujer que estaba presentando pues el video que ella está ahí testigo a una persona que lo está grabando y vean ustedes la magnitud del movimiento a ver si consigues fotografías precisamente de la escuela al sur de la ciudad allí en Cuapa en donde la respuesta de la comunidad de los vecinos de los estudiantes fue impresionante que esto es lo que nos debe conmover el hecho de que la ciudad de México en el momento de darse cuenta de la enorme magnitud sobre todo los jóvenes y la sociedad civil empezó a tener una respuesta y se empezó a organizar brigadas en las universidades se dieron cita los grupos de manera tal que se podían cotejar con el sistema de coordinación que sigue en el C5 que es la sala de control y que por instrucciones del presidente Peña Nieto delegó y acompañó a esta coordinación a el regente Mancera de la ciudad de México para que desde ahí se coordinaran los esfuerzos de todos los niveles es decir el ejército la policía federal el mando territorial de la policía de seguridad pública y que se coordinara en redes sociales que fue muy importante la actividad que se presentó durante toda la tarde y a lo largo de toda la noche para que los grupos de apoyo que querían ayudar fueran a retirar los escombros que en esa fase ahorita se encuentran los edificios colapsados en la ciudad de México hasta ahora los decesos que se están contabilizando porque se actualizan son cerca de 50 para la ciudad de México aunque insisto pues todo esto se tendrá que ir actualizando conforme van pasando las horas ahí está precisamente el colegio y vemos cómo se colapsaron las losas y pues sí conocimos a través de los videos el rescate de una buena cantidad de niños que los iban sacando en brazos de esta respuesta espontánea y heroica de todas las personas que estaban pues encontrando esta pues posibilidad de ayudar a todas las personas que estaban ahí atrapadas y sobre todo a los niños y sí se pudo afortunadamente el obtener una respuesta rápida expedita para el rescate de los niños en este colegio así que pues yo celebro y nos conmueve a todos los que estamos en micrófonos y pues con medios de comunicación el dar un reconocimiento a esta actividad tan importante que se vino presentando si quieres quítale el cover porque a lo mejor cuando se calienta es cuando puede presentar más temas el celular que estamos transmitiendo en vivo ya se interrumpió la transmisión en el facebook ahora la podemos recuperar entonces esto es lo que quisiera esta mañana el dejar un testimonio pues muy importante de la reacción de la sociedad civil que tuvo esta forma de respuesta para tener oportunidad de presentarse a las zonas donde estaban los edificios colapsados en el edificio de Tlalpan casi Izazaga donde se colapsó pues todo un edificio con cuatro pisos con cuatro empresas según los testimonios que hasta 30 personas pudieron estar atrapadas ahí y también en la colonia Condesa en la zona de Amsterdam todos conocemos esta calle y se colapsaron ahí dos edificios en la colonia Roma tres y cuatro edificios también en la colonia Doctores en la colonia Obrera y al sur de la ciudad como ya les comenté en la colonia del Valle colegios y también edificios pero dentro de todo este escenario porque pues es muy devastador el manejo de cifras y todo esto pues la respuesta de la sociedad civil ha sido clave ha sido fundamental y pues nuestro reconocimiento también a las autoridades en todos los niveles de gobierno que si pudieron dar una respuesta expedita se enviaron lámparas por parte de la Comisión Federal de Electricidad grandes estaciones de energía para que se continuaran las labores y lo que fue muy conmovedor es las cadenas humanas con cubetas para retirar escombros era impresionante ver en cada una de estas zonas como las personas de manera espontánea se acercaban tanto a llevar víveres como a retirar escombros de tal manera que todas las personas que estaban participando ahí pues no les faltara agua no les faltara alimento para seguir con sus labores de rescate ahora son las 10 con 39 y pues seguramente siguen ahí las cuadrillas de relevo de todos los diferentes grupos sobre todo insisto de las comunidades de las universidades de todas en general para atender y dar respuesta a todas estas labores de lo que hoy es más importante que es el rescate las maquinarias no pueden trabajar con toda su potencia porque sabemos que en el momento de que se mueven las grandes lajas de piedra los grandes techos pues en ese momento se darían las grandes afectaciones más bien lo que siempre realizan los pues que tienen experiencia en esto es crear agujeros entre las lajas entre las losas para encontrar zonas colarse con los perros hacer silencio que fue muy significativo como habría más de mil personas en el rescate cuando alguien levanta las manos y chifla automáticamente todos están en silencio para poder escuchar los lamentos o los sonidos de las personas que están atrapadas nos dice Miguel Ángel Ferreira hermano de las organizaciones filosóficas de la francmasonería dice que hay un centro de acopio en Zacatecas número 40 en el interior 512 y que si podemos mandar el mensaje al aire con mucho gusto dice Rocío Castelar gracias por la labor y que de acuerdo a estadísticas no sea predecible con exactitud la fecha del siguiente sismo pero es posible aproximarlo por años no entiendo por qué el sismológico insiste en dejar asentado que esto es imposible Rocío no se puede predecir lo único que hemos estado revisando es que la recurrencia es en un entorno pues constante y continuo porque vivimos en una zona volcánica y en una zona que ya vimos de la actividad de cocos así que estas actividades de placas ya explicamos que está permanente de hecho hay una enorme cantidad de sismos a lo largo del año todos los días hay sismos pero como son entre 3 y 4 grados en la escala de Richter que es la escala de sensaciones pues no lo sentimos lo que dicen los expertos precisamente por el grado de devastación es que subiendo de los 5 grados empieza a haber devastación ya los 8 ya deben de caer algunas estructuras y pues esto es lo que hemos compartido a lo largo de algunas emisiones en este canal y en este programa conciencia planetaria no quiere decir que no haya sismos los sismos están ahí todos los días ocurren más de 100 a 150 sismos en nuestros estados centrales escucharon la cifra 100 a 120 actividades claro menores de 3 grados lo que pasa es que no los percibimos pero cuando se acelera esta actividad interplaca que es muy profunda por el sistema de la red de volcanes o en los litorales del pacífico donde está la placa de cocos la placa del pacífico y la placa del caribe pues entonces es ahí cuando se producen estos macro sismos quisiera también pues agradecer a todas las personas que se han pronunciado en términos de como la expresión de la solidaridad hacia las personas que están en otros países se han volcado para mandar sus condolencias y sus saludos a México y pues no quiero abrir una lista porque son decenas de personas que se han pronunciado en redes sociales estamos con ustedes nos solidarizamos etcétera y pues todo esto ayuda para que nuestra mente genere estos pensamientos de fortaleza para las personas que están en actividades de rescate en este momento para los que están en espera de ayuda que les llegue sobre todo los que están atrapados bajo los escombros todavía son buenas horas el día siguiente para seguir retirando escombros haciendo este camino hacia los lugares donde las personas pueden estar atrapadas así que esperamos que tengamos todavía muy buenas noticias en estos lugares donde está colapsándose he colocado un mensaje el día de ayer en el muro de facebook el cual quisiera en este momento leer le pediría a Jeban en tanto yo comparto este mensaje que pudiéramos tener fotografías de esto que ha venido ocurriendo en los estados y en la ciudad de México yo toda la tarde no estuve en redes sociales porque estuve apoyando a nuestra familia para que llegaran a casa para apoyar los traslados para llevar algunos víveres a los centros de acopio etcétera y bueno hasta las 10 estuve en casa y comparto lo siguiente en mi muro usted los puede ahí leer hola a todos los que me han escrito en directo y en el whats preguntando si estoy bien y la verdad muy conmovido si afortunadamente familiares padres hermanos hijos están muy bien y no podía llegar a este muro que nos brinda facebook pues estaba en el apoyo hasta las 9 y media que llego a casa para compartirles algo de que pase en mi mente y mi corazón a todos ustedes muchas gracias esperando que al igual que todos ustedes estén estables bien y a resguardo este día se cumplieron 32 años de aquel sismo donde a las 6 de la mañana en el curso de dos días la naturaleza nos mostrara que su magnitud y fuerza nos arrebató en unas horas a más de 10 mil personas este 19 de septiembre pero de 1985 muchos respondimos de múltiples formas apoyando de manera tal que brindamos apoyo a miles de personas que lo requerían cualquier nivel de gobierno en aquel entonces en esa mañana no podía por la magnitud de la tragedia de este terremoto responder a este grande reto en donde teníamos cientos de edificios colapsados en la ciudad de México todos en nuestras calles en nuestras oficinas y hogares estábamos conmovidos con una especie de fraternidad que duraría semanas en nuestro ambiente pero con el tiempo gran parte de esta experiencia se fue olvidando y regresamos a nuestra forma tan personalmente desconectada de unos con otros el paso del tiempo nos hacía de nuevo volver a mostrarnos insensibles al dolor humano el 7 de septiembre a la medianoche la placa de Cocos y la del Pacífico se movió de nuevo y la naturaleza de nueva cuenta tanto por la fuerza de los huracanes y terremoto en Chiapas y Oaxaca volvió a moverse y se llevó a medianoche cientos de casas y personas afectando un tercio de estructuras que no se pueden usar en Juchitán por cierto uno de los municipios que tiene uno de los promedios de gente mayor más grande de México amanecimos al día siguiente el día 8 sabiendo que una parte de nuestros hermanos de cuatro estados estaban sin casas sin forma de recuperarlas esto está tan distante que a dos semanas después pareciera como que ocurrió en otro país y de nuevo nos vamos olvidando el gobierno iniciaba ya una estrategia de reconstrucción que va en marcha y que por cierto en censos que ni siquiera se acaba y se conoce a ciencia cierta la cuantía de cuánto costará pero lo que se sabe es que el gobierno e iniciativa privada ya están poniendo la estrategia de apoyar con un plan de recursos no sólo para reconstruir sino para iniciar un plan de desarrollo para más o menos un millón y medio de habitantes en estos estados todavía está en nuestra mente las imágenes de cómo el agua entró en Cuba en Texas en Florida en los Estados Unidos y hoy hace unas horas de nuevo Tonantzin Tlazolteot Coatlicue Pachamama que se mueve y se acomoda de nuevo como va transcurriendo el tiempo nos daremos cuenta de la magnitud de la tragedia que se ha llevado hoy de nuevo ancianos adultos y niños de escuelas colapsadas y sabes que me conmueve y te lo quiero compartir que de nuevo una enorme banda de jóvenes y vecinos y grupos en estos momentos siguen ahí haciendo heroicos esfuerzos para sacar niños jóvenes adultos de los escombros de edificios colapsados y se ha logrado con ello tener con vida a más hermanos en el rescate esta vez el gobierno de todos los niveles se coordina el C5 en el búnker de Miguel Mancera y va fluyendo la ayuda mañana amaneceremos con un panorama que nos revelará la magnitud y para cuando leas estas líneas este grado de tragedia si ya sé todos nos preguntamos el aniversario del sismo del 85 y va de nuevo 32 años después pero por qué la pregunta ronda ronda nuestra mente pero no hay respuesta la paradoja se cumple la tierra se mueve es parte de su gran momento de cambios y así ha sido hace millones de años estos acontecimientos nos permiten retomar el tamaño y la vulnerabilidad de nuestras vidas pues que somos muy pequeñitos y más vulnerables aún ahora por el estilo de vida el cual hemos desarrollado en las últimas centurias me conmueve ver el alto nivel de apoyo y respuesta esto es conmovedor las narrativas los fideos las fotos dan cuenta de ello pero lo que podemos mover también como la tierra lo hace es la forma como conectamos con nuestra vida y la de los seres con los que hacemos comunidad para retomar el hecho de lo importante que es esta y comenzar a vivir la vida de otro modo de una forma tal que nos permite retomar que somos esa vida que es tan corta y tan efímera que debemos amarla sobre todo respetarla y hacer lo mejor que podemos para sostener armonía aquí en este tiempo en estos tiempos de cambio ¿estás listo? yo estoy seguro que sí pues no será necesario que sigan más cambios para realizar que ya es tiempo que todos tú y yo y todos los que podamos sostener desde dentro una nueva forma de sentir de vivir y de hacer para sintonizarnos con esta nueva forma de estar en este tiempo es decir con profundos cambios en otra época hace apenas 500 años nuestros abuelos sabían cuándo iniciar y terminar las etapas esta es una de ellas llegan cada más o menos 400 años estas etapas así que ahora que puede surgir en ti el miedo o a lo que puede pasar cámbialo por la certidumbre que podremos siempre encontrar juntos la forma de cómo seguir adelante y sobre todo el hacer frente al reto que plantea este tiempo al mostrar nuestra empatía nuestra compasión nuestro amor a la vida ahora podemos reconocer que esa fuerza enorme que nos permite lograr este nivel de respuesta surge desde dentro de cada uno de nosotros y que es ahí donde restituimos cada vez que la naturaleza nos prueba el lograr ajustarnos transformarnos ese es justamente el don de nuestra inteligencia como individuos como comunidad y como pueblo planetario sigamos ese sentido de la fraternidad la solidaridad y servicio que podemos mostrar cuando se requiera nuestro destino está más allá de nuestras limitaciones y temores está en la certidumbre de que podemos reinventar nuestro futuro siempre y cuando hagamos contacto con nuestra esencia México es heredero de una cultura y modelo que ha sido generado por una gran familia de sabios y grandes patriarcas hace más de tres mil años ellos nuestros abuelos pudieron con ella en su momento hacer frente a lo que se les presentó y lo lograron nuevamente es juntos como podremos dar cuenta al gran reto que ahora nos plantea de nuevo este tiempo de grandes cambios que hoy nos muestra nuestra madre la tierra hoy retomamos nuestra fuerza y podremos como siempre ha sido encontrar la forma de darle un rumbo a nuestras comunidades y recrear la forma de cómo conformar en esta nueva etapa esta fuerza que ya te das cuenta está en la sociedad civil que se organiza te abrazo desde el corazón sabiendo que siempre habrá un mejor mañana no pares de caminar con el corazón y tú sabes muy bien lo que tienes que hacer y cómo hacerlo un nuevo tiempo comienza una nueva ofrenda inicia Gerardo Zipac Gerardo Zahid Cali Mexico Grupo Cultural pues ahí está el mensaje y pues básicamente lo que estoy diciendo en tres momentos que son para mí pues el mensaje es reconocer la vulnerabilidad de nuestra vida que en cualquier momento la podemos perder ante ello estar preparados pues en todos los protocolos tener siempre muy localizadas nuestras familias en la noche tener como siempre ha recomendado protección civil todos los documentos en un solo lugar dormirnos con pants o pijamas de tal manera de salir rápido si es que estamos en un piso que aún podemos salir tener calma establecer siempre pues una caja de víveres para tener una sobrevivencia de al menos tres días en lo que se estabilizan las cosas el no estar en la calle no hacer uso de celulares si en realidad no se necesitan no salga en la calle sino solamente por aquello que es necesario brindarle apoyo a la sociedad a la solidaridad que hasta ahora pues hemos visto que es conmovedora como va fluyendo todo esto y que podamos entender que estamos viviendo una época de altísima transformación con esta actividad sísmica con esta actividad tectónica la otra parte pues es que la sociedad civil es la única forma como vamos a responder ante los retos que plantea esta etapa que nos toca en particular a México pero también a toda Latinoamérica no es de parte de las estructuras institucionales necesariamente la única respuesta sino que es de la sociedad civil que se organiza que plantea en sus instituciones en las que participamos el hacer agenda para resolver los grandes problemas que nos aquejan en diferentes ámbitos y diferentes capas así que pues esta es una fortaleza que hoy se muestra de la sociedad civil ahí está la ruta es en la misma sociedad civil que siempre se han logrado los grandes cambios cuando vienen las grandes crisis tanto de orden planetario como de la naturaleza como de la de los sistemas de organización política como social como económica así que pues ahí está esta segunda parte la tercera que demos una revisión sobre los sistemas de filosofía de nuestros sabios que confiaron en un modelo naturalista y es ahí donde está la respuesta de lo que nos plantea el reto del futuro no es en la confrontación en el uso desmedido de recursos sino en la la forma como podemos relacionarnos de manera armónica con nosotros y con la vida de la cual nosotros formamos parte así que bueno pues dejo esta reflexión allí en los muros de tal manera que pues si ustedes así lo sienten lo puedan compartir dice María Elena Mesa que está allá en Chile un gran abrazo a mis hermanos mexicanos como chilenas sé lo que es un terremoto y sus consecuencias arriba México saldrán de esta bendiciones en especial Karen Fernández Marta Xoconostli Marielos te dejé mensaje escrito y dice Rocio Castelar que pues si no es predecible Julio Diana que un servidor y su familia estamos bien un hijo mío anda en la ayuda allá por las calles de Oaxaca en Insurgentes ya pasamos los datos del acopio y pues en este mensaje que compartí el día de ayer pues ha sido de manera muy amplia ya compartido lo cual agradezco y pues son muchas las respuestas ante ello Adrián López Selene Moreno Ceci Castra Nahui Tonatiu de Texcoco y pues más personas que han estado generando reacción de este mensaje Jai Hari Singh que está en la India que manda sus saludos y pues todas todas las personas que hemos venido participando de una o de otra manera tengo del Universal los últimos datos de esta mañana a las 9.38 del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Luis Felipe Puente reporta que suman ya 225 personas fallecidas por las situaciones del sismo de ayer de 7.1 grados y pues ahí están los datos en la ciudad de México 94 71 en Morelos 43 en Puebla 12 en el Estado de México 4 en Guerrero y uno más en Oaxaca haciendo un total como ya les comenté de 225 personas fallecidas y desde luego pues son preliminares porque como ya comentamos pues conforme vayan pasando las horas ojalá los desaparecidos sean rescatados y no pasen a la lista de fallecidos así que los daños por ahora son incuantificables y pues este es uno de los lugares donde se vivió de manera más dramática el colegio Enrique Rebsamen que ya comentamos donde están atrapados todavía niños también en División del Norte y Calzada de las Brujas que es donde está este colegio en la colonia Cuapa donde pues más de 20 pequeños pues según lo que se dice pudieron ya estar como acaecidos pero pues se siguen haciendo esfuerzos de parte de todas las brigadas de la sociedad civil el ejército los mandos de la policía y bueno los profesionales en construcción que siempre están ahí pendientes de que se muevan bien las máquinas para no afectar a las personas que pudieran estar atrapadas y brindarles el apoyo y el rescate nosotros nos vamos para seguir participando en estos enlaces en la comunicación hay una cuenta de banco en Banamex que usted puede hacer ya sus donativos búsquenlos en internet pero es 4 veces 04 y luego 06 0404 0404 0404 y después 06 y pues Jevan aquí nos ha puesto teléfonos de emergencia 6348 3022 también en los donativos bancarios ahí le va otra cuenta 7008 63 37 74 4 a nombre de la coordinación de médicos especialistas por México pero este dato que recopilé en las redes sociales en la mañana los teléfonos las compañías de telefonía han abierto sus líneas sin costo para que se puedan usar y que podamos brindar este enlace este apoyo a las labores de rescate de estabilizar todas estas zonas que están afectadas sobre todo también allá en Morelos donde no se vivía un evento de estos de esta magnitud sobre todo hace muchos yo diría decenas de años las personas que se han recopilado a ver si tienes imágenes de Morelos Jevan sobre todo de Xochitlpec de Azochapan de Cuernavaca donde en el mismo centro de Cuernavaca se colapsaron edificios como aquí vimos los datos que hemos ya compartido con ustedes son ya pues cuantiosos son más de 40 muertos allá en Morelos y se han derrumbado en Xochitlpec pues edificios y sobre todo casas habitacionales comercios y pues la reconstrucción ahí vendrá en marcha en una etapa posterior lo que ahorita en estas odas es muy importante es atender el apoyo de los recursos deposita en las cuentas bancarias la Cruz Roja está haciendo una labor de enlace para que los dineros que colocamos en la Cruz Roja ella pueda hacerse de recursos y que puedan llevarlos a donde más se requieren pero ahorita lo más importante es el apoyo a las zonas donde están colapsadas donde hay destrucción para esperar que pudiesen encontrar rescate esto ya es Morelos Gevan esto parece la la colonia Roma precisamente en Álvaro Obregón donde se colapsaron los edificios esto es Juchitán en Oaxaca donde se levantó la famosa bandera que dio la vuelta al mundo y la respuesta de todos los presidentes de varias comunidades a nivel internacional pues ha sido una enorme respuesta de solidaridad el mismo presidente Donald Trump que siempre está de malas ya se pronunció que está pendiente y brinda su apoyo y su solidaridad a México pues basta que se pongan de acuerdo pero México sabemos porque así lo manifestó el presidente en su comunicación que hizo el día de ayer en la noche pues fue muy claro en el sentido de tener una suficiencia de recursos una suficiencia en términos de organización para estar a la altura y responder con este nivel de respuesta que se requiere insisto en estas horas para el rescate la estabilidad de todas las zonas devastadas y después hacer ya la cuantía una estrategia de recursos para iniciar la reconstrucción un par de reflexiones me preguntan en redes sociales si tiene algo que ver que a 100 años se haya repetido el sismo la respuesta es que no simplemente es la actividad tectónica vulcanológica de nuestra conformación geográfica y geosísmica de nuestra república que está en un cinturón volcánico y pues podría ocurrir este tipo de sismos cualquier día así que no se deje llevar por estas situaciones agoreras de que el macro sismo ahí viene si hay actividad guardada en las placas sobre todo en los estados unidos en la zona de california que en cualquier momento se puede presentar como se ha venido presentando los grandes terremotos de san francisco en los estados unidos a finales del siglo 19 1800 y de inicios del siglo 20 1920 allá en california pues dejan claro que la actividad que guarda de energía en cualquier momento se puede liberar pero pues es parte de la realidad que nos toca vivir a las comunidades y las personas que vivimos en una zona de actividad sísmica así nos toca nacer en estos territorios quienes han elegido moverse para acá pues esta es una zona de actividades y algunos seguramente pensarán moverse a otras zonas más seguras pero pues en estos cambios realmente pues uno tiene que aprender a responder y a vivir con el menor riesgo siendo responsables de todas las recomendaciones que nos brinda pues protección civil así que pues no tiene nada que ver es un cumplimiento de 100 años de un sismo importante donde hubo 10 mil muertes el 19 de septiembre pero de 1985 pues ahora 100 años ahí está de nuevo si puede haber réplicas en cualquier momento de estas horas normalmente las réplicas son menores recordamos las réplicas del día siguiente de 1985 del día 20 de septiembre donde se acabaron de colapsar algunos edificios afortunadamente hasta el momento ahora a las 11 de la mañana no se han dado réplicas importantes esto le da permiso a las unidades de las cuadrillas de rescate y pues las maquinarias de estas grandes grúas hacer un buen trabajo estable y seguir pendientes de sus radios tengan sus lámparas sordas de pilas tengan agua tengan esta pues respuesta para participar en los centros de acopio en los lugares donde se necesita no nos amontonemos no seamos curiosos si vamos a participar hagámoslo de manera ordenada civilizada y pues si hubo datos de rapiña siempre ocurre desafortunadamente pues hay personas que no tienen esta conciencia civil sino que solamente son egoístas y piensan en su bienestar y pues cuando no hay luz como fue ayer en la noche que esperemos que hoy se restablezca ya la luz en la mayoría de las colonias esa es la promesa de la comisión federal para ayer en la noche que durante el día de hoy se tendría luz en un 90% de las colonias y también ayer el gobernador Graco estaba manifestando que todos los municipios de Morelos están coordinados a través de la radio a través de sus medios de su C5 que tienen ellos allá donde ya están brindando ayuda oportuna y expedita había más 300 de elementos del ejército allá en Azochiapan y pues se le está brindando el apoyo con todos los esfuerzos allá en Morelos y pues no fue tan severo ahora de respuestas hacia la zona de las comunidades afectadas en Oaxaca afortunadamente porque vino de una zona central en Azochiapan allá en Morelos y Puebla en esta actividad interplaca profunda y pues esperemos que la madre tierra nos dé un respiro y nos permita dedicarnos al rescate la estabilidad y después a la reconstrucción pues con este espíritu tan grande que tiene México pues saber y tener una respuesta a la altura de cómo hoy nos presenta la naturaleza estas realidades agradecer a todos los medios de comunicación que en las últimas horas están brindando un apoyo de enlace haciendo las veces de las cadenas de radio que estuvieron enlazadas ahí estuvimos dando seguimiento a varias que hicieron una labor impecable para darle información a los familiares pues recomendaciones datos donde depositar donde se necesitaba el acopio de recursos sigue de hecho el sistema radial de estas cadenas que ustedes saben cuáles son las más importantes que tiene México que pues saben ponerse a la altura y colocar la programación especial para estar dando cuenta de todo el apoyo que necesita llegar es formidable es increíble cómo se pudieron salvar vidas y se siguen salvando y cómo este civilismo pues si nosotros vemos la cantidad de muertes que son ya sobre 100 que la Ciudad de México ha tenido desafortunadamente en las últimas horas a 10.000 que se presentaron hace 32 años pues si hay una enorme distancia pero pues lógico todos estos edificios colapsaron en el 85 y pues se vino construyendo con una nueva norma que hace posible que los edificios pues se construyan con estas bases los edificios que estaban ya viejos que habían sido resentidos en los anteriores eventos sísmicos pues esta vez ya no aguantaron y se colapsaron entonces pues fortalezcamos nuestra fuerza hacerla más grande de tal manera de estar a la altura yo me despido son las 11 con 11 estaré en el muro de Facebook aquí unas horas para seguir haciendo enlace si tenemos noticias importantes volvimos a abrir la señal estaremos aquí hasta las 2 3 de la tarde sigamos participando en estas etapas difíciles para nuestros hermanos nuestras comunidades que han sido afectadas sobre todo para los que tenemos en el círculo cercano que todos lo tenemos personas que no aparecen personas que no llegaron a su casa personas que están sufriendo pues ya los efectos de este sismo a 32 años de este 19 de septiembre de 1985 o sea con 12 muchas gracias a la producción de Jevan Reed como le gusta que le digamos allá en los controles técnicos yo me despido pásesela en esta solidaridad y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria hasta luego buenos días chau